Rafael Paquiano, Secretario de Medio Ambiente, gusto en saludarte, Rafael, buenos días. El hundimiento de un buque que se va a recuperar para proteger ¿Qué de qué? Rafael, buenos días. Tiro, muy buenos días, gracias por la oportunidad de platicar. Esto, sin duda, es una noticia muy importante para el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano, que se ha visto muy beneficiado desde la administración del presidente Peña, y déjame explicarte un poquito el antecedente. Esta área natural, Ciro, se decretó en 1992, y todas las áreas naturales deben de contar con un plan de manejo, pues que es el instrumento rector donde se dice qué se puede y qué no se puede hacer dentro de una área natural protegida para que se pueda conservar. El programa de manejo del Parque Nacional no se decretó sino hasta este año, esto es veinticinco años después. Ese ha sido el primer beneficio que ha recibido en esta administración. También, Ciro, modificamos el polígono, porque había una parte importante de los arrecifes que no estaba protegida. Se incorporaron casi quince mil hectáreas de arrecifes a este Parque Nacional para poderlo cuidar. El día de hoy, el hundimiento de este buque de la Armada se hace dentro del Parque Nacional con el objetivo de poder tener aún más arrecifes, sistemas arrecifales, para poder tener los beneficios ambientales que los arrecifes generan. Primero, son una una gran barrera contra las zonas costeras de probables desgracias ambientales como son huracanes, pero también, Ciro, los arrecifes mitigan muchos de los gas de efecto invernadero, principalmente el bióxido de carbono, y también son fuente muy importante de generación de oxígeno. Tienen otros beneficios como poder atraer turismo para poder realizar actividades de buceo y también actividades científicas. Entonces, hoy este buque se va a hundir dentro del Parque Nacional para que se pueda convertir en una estructura arrecifal más y poder tener más de estos tipos de beneficios. Eso va a tener lugar hoy en Alvarado. Así es. El hundimiento, ¿cómo se hunde un barco? Es un hundimiento controlado donde primero que nada la Secretaría de la Marina ha hecho un trabajo muy importante en limpiar el barco, porque no se puede permitir que un barco tenga ningún tipo de contaminante como pueden ser aceite, como pueden ser gasolinas. Se hace una limpieza profunda del barco y se le ponen cargas explosivas para que se pueda hundir de manera controlada. Esto quiere decir que se hunda al mismo ritmo y que además caiga en la zona que se especificó para que pudiera ahí formarse este nuevo arrecife. Muy bien. Muy bien. Vamos a estar atentos. Rafael. Oye, aprovechando, Ricardo tiene una pregunta. Buen día, Rafael. Ricardo López Cordero. El sábado tuiteaste que el equipo encargado de proteger a las vaquitas marinas logró capturar una hembra en edad reproductiva y supimos horas después que esta vaquita marina murió. Ayer también tuiteaste que esperabas los resultados de la necropsia. ¿Ya se sabe qué es lo que pasó? Todavía no. Los resultados de la necropsia van a tardar todavía unos días. Y aquí es muy importante por qué queremos esperar estos resultados, porque el equipo que hizo la captura, que por cierto, es la la segunda captura que se realiza de manera exitosa, no detectó ningún comportamiento anormal, ninguna señal de estrés. Esto es importante decirlo porque es un equipo que ha capturado miles de masopas en el mundo y vio que el comportamiento era normal. Los veterinarios también que estaban al momento de la captura, también después de hacer diferentes análisis como son ultrasonidos, revisiones al corazón, determinaron que estaba en perfectas condiciones y por eso se toma la decisión de trasladarla al nido. Ya dentro de las instalaciones del nido es donde se observa que la salud empieza a declinar de manera importante y se toma la decisión ahí de liberarla. Se hace la liberación, pero la vaquita regresa a donde están los médicos y ahí es donde notan que todavía estaba incluso peor sus condiciones médicas y se le dan servicios de emergencia durante más de tres horas. Desafortunadamente la vaquita no sobrevivió y es importante el conocer cuáles fueron las causas de la muerte para que este comité de expertos pueda hacer una recomendación si el protocolo que se está utilizando debe mantenerse y se trató algo específico del individuo o si se tiene que hacer alguna modificación a lo que estamos haciendo para evitar la extinción de la especie. Algo que es muy importante es aquí decir que dado a los resultados previos que ha obtenido el equipo, que donde se han observado varias parejas de vaquitas de madres con sus crías. Eso es una señal importante de que las vaquitas se están reproduciendo y por eso estamos hoy más que nunca más motivados para poder seguir trabajando y evitar la extinción. ¿Cuántos días es unos días? Pues entiendo que serían a finales de semana, principios de la siguiente, cuando puedan tener los análisis que ellos mandaron a hacer, incluso a laboratorios fuera de México. Finales de semana, no antes. No antes. Bueno, pues muchas gracias, Rafael.